Bueno, Don Quijote dice por aquí a la gobernadora En la parada venden leche marca casa en 10 mil pesos Creo que esas son las bolsas que traen las cajas CLAP La pregunta, ¿cómo llegan? Bueno, justamente por estos métodos que yo acabo de denunciar Donde se maneja el tema del contrabando con los alimentos De los programas de alimentación que se manejan Sería bien importante Que se manejara un esquema de control Por lo menos ayer yo vi que el ministro de Interior y Justicia, creo Estaba en el Táchira Vamos a ver si hoy puedo ir Quizás cuando vuelva a regresar a la gira administrativa Preguntarle al ministro ¿Qué vamos a hacer con esos niños y esas madres Que tenemos en condición de calle En las adyacencias de los puentes fronterizos? Tú vas al puente internacional Simón Bolívar Y ahí en la Plaza Angostura Que está al lado del puente, tú ves niños durmiendo Donde orinan, comen Pasan la noche allí con sus mamás Porque duran hasta 3 y 4 días para poder sellar Sus pasaportes para migrar Y del lado de Colombia 3, 4 días, ¿por qué tanto? Bueno, porque a veces el trámite no tiene los requisitos No tienen como argumentar que tienen un pasaje Para decir que le van a sellar del lado de Colombia Porque tienen que tener una justificación Para determinar qué destino lleva ¿Y cuántas personas se han ido hasta ahora? ¿Qué cifra puedes darnos de eso? Bueno, mira, yo la última cifra que manejaba La manejo, o sea, con propiedad Superior a 250 mil personas Que utilizan el puente internacional Simón Bolívar Del estado Táchira Pero decirte cuántos del Táchira Sería improvisar, ¿por qué? Porque es que por allí va gente de todo el país El puente internacional Simón Bolívar Lo utilizan personas de todo el país ¿Y cuál es la actitud del lado colombiano hacia acá? Porque he entendido, entiendo que ha habido problemas Y que expulsaron a alguna gente de Cúcuta Bueno, mira, del lado de Colombia La cola para poder sellar la salida del país Son tan iguales o mayores A las que se aprecian en Venezuela La gente tiene que dormir en la cola Para lograr sellar Para entrar Para firmar la entrada Sellar la entrada a Colombia Aparte de que tienes que justificar Cuánto tiempo vas a estar en el país Quien no tiene como argumentar Pues esa persona Y la ciudad de Cúcuta Está en capacidad de recibir Esa cantidad de personas Bueno, mira, es lamentable Yo estuve visitando Al gobernador del norte de Santander Por un tema de la matrícula De los niños venezolanos Que estudian en la frontera Que son Tenemos una matrícula superior a 4 mil niños ¿Y esos niños duermen allá? ¿O duermen aquí? Duermen en Ureña y San Antonio Pero estudian Y los dejan pasar En el norte de Santander Quien tiene su matrícula No tiene problema Porque tiene tarjeta de movilidad fronteriza ¿Cuál es el problema? Que yo voy a visitar al gobernador A pedirle que por favor Me mantuviera la matrícula Porque había amenazas De que los niños Que no llevaran toda la documentación Se les iba a quitar la matrícula Evidentemente que es una realidad social Que se fue acrecentando A razón del cierre de frontera En el año 2015 Se aumentó el nivel de matrícula Los niños venezolanos en Colombia En esa visita que yo le hice Al gobernador del norte de Santander Yo pasé al puente caminando Porque no tenía otra vía Porque lo que hay es paso peatonal Y pude apreciar Y yo paso el puente Y voy sola Pues de repente Con algún asistente que me acompañe Yo no ando con toda esa parafernalia De escoltas Y toda aquella parafernalia Quienes me han visto Yo converso con la gente en el puente Uno le pregunta a la gente Hablas con la gente Y de verdad que es preocupante En las plazas públicas de Cúcuta Se ve la gente en condición En una condición social Caramba que afecta Pero yo aprovecho la oportunidad Vladimir Para decir que si bien es cierto Que la migración de venezolanos Saliendo del país Por la frontera colombo-venezolana Y utilizando el norte de Santander Como en la transición de la salida No es menos cierto Que aquí debe existir una agenda diplomática De ambas cancillerías Tanto de la de Bogotá Como la Cancillería del Ejecutivo Nacional En Venezuela ¿Por qué? Porque no ha existido Una agenda sensata Que ayude a resolver el problema Bueno, pero si los gobiernos Están peleados Claro, pero es que los afectados Son la población Y no solo Los del norte de Santander Que alegan que tienen problemática social Por los venezolanos Los venezolanos tenemos Una fuerte problemática De seguridad Generada por la migración De colombianos Hacia la frontera venezolana Para nadie es un secreto Que el proceso de paz en Colombia Generó un efecto consecuencial Hacia la frontera venezolana Nosotros tenemos presencia Todavía hay gente que se quiere venir Que se viene Tenemos presencia De grupos irregulares Que han venido migrando A razón del proceso de paz Y que hoy en la zona fronteriza Genera Un fuerte Una fuerte alarma En el esquema de inseguridad Yo particularmente Quiero Quiero hablaros aquí De que están volviendo Los secuestros A la zona fronteriza En Ureña Hay un comerciante Que quizás tendrá 15 días De haber sido secuestrado Y de este señor No sabemos nada No sabemos si tiene signos de vida No sabemos a donde lo llevaron Y nosotros teníamos mucho tiempo Que en el Táchira No vivíamos Lo que era el secuestro Por cierto que Bolívar Divisa Dice por aquí Señora gobernadora Como respuesta a su pregunta ¿No cree usted que la llegada De Freddy Bernal al Táchira Sea para proteger al pueblo De los colectivos armados? Bueno yo En ese caso Yo lo que puedo decir Es que políticamente Políticamente El Táchira No es el kilómetro 15 Del Junquito El Táchira Es un estado Con un sentido De pertenencia importante El Táchira Es un estado ¿Qué quiere decir con eso? No entiendo Bueno que en el Táchira El predominio De que si existen O no existen colectivos No van a milanar La fortaleza De la población Táchireense De defender Las instituciones democráticas Vladimir Nosotros hemos dado Ejemplo Que somos demócratas El Táchira Cree en el voto El Táchira Participa En el Táchira Las estrategias Erradas Que han generado Abstencionismo No han generado Un efecto Debo destacar Que el 10 de diciembre Se generó Una situación Que afectó Los resultados Político-electorales Pero fuimos Uno de los estados Que pudimos alcanzar La mayor cantidad De alcaldías En comparación Con el resto del país Y yo Yo hablo con propiedad Los resultados electorales Que se obtienen En el Táchira No es Por un liderazgo único Vladimir Los resultados electorales De Táchira Es porque somos Una sociedad demócrata Que respeta Los principios Constitucionales Aunque Existan estrategias Políticas Del gobierno nacional Que pretendan Desconocer Con ventajismo Los derechos Político-electorales De los venezolanos Yo le hago Un llamado A Venezuela Vamos a ponernos De acuerdo Yo voy a seguir Acompañando Todas las acciones Políticas De la unidad Porque yo creo En la unidad Yo soy gobernadora Producto De una unidad Sensata De una unidad Que no quedó En el verbo Sino que se materializó En la acción Hablando del verbo Por aquí Marlon dice Pregúntale si tiene Aspiración presidencial Ya es que habla mejor Que mucho de la oposición No, yo soy gobernadora Yo tengo aspiración De que un partido De la socialdemocracia Gobierne en Venezuela Porque la socialdemocracia Tiene la experiencia Y la plena convicción De que tiene la capacidad Para levantar El desastre Pero la historia venezolana Dice que cocho político Que no quiera ser presidente No existe Bueno, la historia venezolana Dice que los adecos Hemos tenido los mejores gobiernos Y yo estoy dispuesta A apoyar En todas las instancias Político-electorales La candidatura Que sea una democrática Presente Como propuesta al país ¿Ya la presentó? Por supuesto Y la estoy apoyando Si no fuese Generamos ayuda ¿A quién apoyaría? Al demócrata Que salga a participar Bueno, aquí hay ¿Sabes qué? ¿Sabes qué tenemos Que hacer los políticos? Vladimir Demostrarle a la sociedad Venezolana Que actuamos Con desprendimiento político Si la unidad dice Que es con primarias Vamos a primarias Si la unidad dice Que es con un consenso nacional Hay que sumarse Al consenso nacional Porque aquí no está en juego El interés Tuyo o mío Aquí está en juego El interés De que la sociedad venezolana Logre el resurgimiento De Venezuela Venezuela es un país Con capacidad En materia de producción Emprendimiento Con capacidades académicas Con capacidades sociales Extraordinarias Lamentablemente Tenemos un gobierno Que no termina de entender Que la sociedad venezolana Quiere cambio Tenemos que hacer una pausa Gobernadora Lady Gómez El viejo bucanero Dice ¿Cuándo vas a entrevistar Al gobernador de Azuati Antonio Barreto Sira? Bueno Yo lo invité Él me dijo que en su momento Vendrá el programa Igualmente Invitamos al protector Del estado Táchira Antonio Barreto También tiene Protector Ajá Aristóbulo Es el protector De allá De Azuati Lo que pasa Es que pareciera Que la única gobernadora El único gobierno opositor Fuera el del Táchira Porque siempre La tirana es al gobierno Del Táchira Porque somos referencia Nacional en defensa De instituciones Políticas Electorales Bueno Vamos a ver Cuando viene Barreto Sira No es que quiera Que le dejen a Barreto Sira Porque está trabajando Igual que todos Los gobernadores opositores Que estamos acudiendo A todas las instancias Para buscar soluciones Lo que pasa es que La gobernación del Táchira Era el único El único gobierno De la oposición Que no tenía Protector Bueno Yo invito a Freddy Bernal Para que le responda A su paisana La gobernadora del estado Táchira Cuando él quiera Aquí estamos Freddy Tienes tiempo que no vienes A Vladimir a la una Invitado Para las tareas Que le pusimos hoy Al protector Freddy Mira ve La carretera trasandina Freddy Ya venimos El contrabando en Orope Freddy Ya venimos Ya venimos Vamos a hacer la pausa Usted está viendo Vladimir a la otra